Ya lo quiero, ya lo quiero, ya lo quiero Oye, fuera de mí, ya lo quiero, ya lo quiero, ya lo quiero, ya lo quiero Vete, 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 vete A la guitarra Hasta que tumba, que toma, que toma Vete, vete, vete Me pido un fuerte aplauso porque eres de aquí de Palma Es harto de altura y un corazón grande Quiquimada Son de franja Son de franja